¡Suscríbete al canal! Cuando era pequeño en la antigua Game Boy y flipar con las historias que podías crear dentro de su mundo Y sobre todo compartirlas con la gente que me rodeaba, mis colegas Y decir ¡Wow! ¡Mira este pedazo de Blastoiser que tengo! La verdad que era increíble Últimamente la saga está pillando un rumbo bastante, bastante malo Pero... Espera... Un momento, ¿eso es...? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, no, 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 no! A ver... El juego gráficamente tampoco es tan malo como dice la gente La verdad, yo le veo... Le veo bien, le veo... Le veo... Ah, que no... Que no, que no, que no es esto Bueno, pome, 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 pomele, pomele Bueno, a ver... La 3DS está quedando un poquito atrás Yo creo que sacar un juego de 3DS en 2022 ¿Cómo que no? ¿Cómo sale yo el informe que le enviamos? Bueno, aunque los gráficos sean buenos... De rendimiento era bien, ¿no? Bueno, mira, paso, me voy, adiós Nada, el gameplay estará guapo, seguro Bueno, esto es un juego de Pokémon... Mundo abierto Esto es lo que todos hemos querido siempre Vamos allá Eh, pues la mecánica esta de captura a lo sigilo... Eh, bien, bien... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Bueno, después de 3 horas de tutorial... Vamos a... Vamos a seguir capturándonos... Cosas ¡Niño! Sí, voy, sí, sí, mamá, voy ¿Qué? Ah, que no es una broma... No, no, yo no voy a hablar de este tema, vaya... No, no... Vamos, me niego Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí Eh, aparte de eso... Pasan cosas Para entender un poquito qué está pasando aquí, tenemos que tener en cuenta solamente una cosa Y esa es la trifuerza Y dirás, pero... Carloso, te has fumado tremendo manute Si la trifuerza es de los Smash Bros, ¿no? De Pokémon Sí, mira, a ver... Yo te explico, yo te explico, para... Tenemos que mirar esto desde una perspectiva diferente Finalmente, alcanzamos el concepto de la Evil Trifuerza La cual se compone por Game Freak por un lado y Nintendo por otro En resumidas cuentas y acortando mucho la historia Game Freak presentó la idea de capturar bichitos para que se pegasen entre ellos a Nintendo Pero... No les convenció mucho, así que les mandaron a tomar por el culo Y tras muchas ideas y venidas, crearon la idea de Pokémon Game Freak, en su forma primigenia, se componía por tres mataos que realmente no tienen ni idea de decir videojuegos Los señores Satoshi Tajiri, que tuvo la idea originalmente de los Pokamion Ken Sugimori, como un gran dibujante japonés, que ayudó a pincelar los primeros Pokémon Y Junichi Masuda, como un programador y compositor, que llevó a cabo la música y los primeros bocetos del juego Y juntos, formaron... El Equipo G Vale... No... Y además, siento que tengo que pedir disculpas por esto, la verdad Juntos, lo que realmente vieron, fue que el tiempo se les estaba echando encima La Game Boy por aquel entonces estaba muriendo Y literalmente, perdieron todo el trabajo que habían hecho tras un gran, gran, gran proceso de producción Tras esto, no les quedó otra que pedir ayuda a Creatures El cual, se quedó con el 50% de la parte proporcional que le pertenecía a Game Freak Finalizando así, la parte que nos faltaba de la Evil Trifuerza Y con este epifostio ya montado, se creó The Pokémon Company Para llevar, básicamente, merchandising y toda la vaina Dejando a Game Freak la parte de desarrollo de videojuegos El apoyo por parte de Creatures en tema de juegos y juguetes Y por último, pero para nada lo menos importante, Nintendo produciendo y además llevándose toda la pasta Con este lío de compañías, lo normal es vislumbrar algún problema en el desarrollo de los videojuegos Pero, vamos a centrarnos en este juego de Pokémon Dejando todas las bromas atrás, el juego me parece mediocre Para nada es un suspenso, como dice mucha gente Tiene muchas cosas que mejorar, pero está claro que va a servir de molde para los siguientes juegos de Pokémon Tanto el carloso niño como el carloso adulto saben dentro de su corazón Que algún día darán con la clave para crear el juego de Pokémon definitivo Ese juego con el que tú y yo llevamos soñando años y años Un juego donde capturar Pokémon, crear amistades, vivir aventuras y convertirte en el mejor maestro Pokémon Ah, y una cosa más Dejad de fijaros en las putas notas como si fuese literalmente la ley Mira, haz una cosa Intentad jugar un juego donde no hayáis visto una opinión externa a la vuestra Y ya me decís que tal Me contáis en los comentarios Y ya que estáis, os suscribís y le deis al like, coño Que... ya va siendo hora, eh Ya va siendo hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!